Muchísimas gracias. Voy a tratar de ser muy breve. Hemos presentado una proposición no de ley que lo que pretende es pedirle al Gobierno no sólo que permita existir a la industria de los semiconductores, no sólo que inste a la Comisión Europea a adoptar medidas al respecto, que es lo que ellos más o menos han lanzado en su anterior pronunciamiento, sino que pedimos al propio Gobierno que promueva esta industria en todos los eslabones de la cadena, desde el sector extractivo para la adquisición y producción de suministros estratégicos hasta la fabricación, la producción y la comercialización de los semiconductores. España tiene unas reservas suficientes de minerales, sea de silicio, sea de litio, sea de tierras raras, suficientes para suministrar y producir gran parte de los semiconductores que necesitaría para el funcionamiento de su industria y que además podrían servir para la exportación y creemos que es un sector que ha demostrado ser estratégico y creemos que es fundamental su promoción en todos los eslabones de la cadena que lo conforman. Como verán en la exposición de motivos de nuestra iniciativa, los datos que empleamos no son datos obtenidos por nuestra cuenta, son datos de los propios ministerios, del Ministerio de Defensa, entre otros, que habla de las reservas estratégicas que habría en Galicia, en Ciudad Real, en Minas, en Badajoz, en Extremadura en general. Entonces, queremos que se lancen estas iniciativas, que se promuevan, que se faciliten y creemos que el Gobierno puede hacer muchísimo por ayudar a este sector. Por eso, pedimos no solo al Partido Socialista, sino a todos los grupos de esta comisión que analicen esta iniciativa y que la apoyen en última instancia. Muchísimas gracias.